Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Y no estoy de razones para olvidarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en el infierno Encuentres gloria y con la nube de tu memoria Memoria a mi Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañara que fui lo peor Échame a mi la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en el infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Memoria a mi Música Dile al que te pregunte que no te quise Música Dile que te engañara que fui lo peor Música Échame a mi la culpa de lo que pase Música Música Pudrete tú la espalda con mi dolor Música Que allá en el otro mundo en el infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Memoria a mi Música 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 Música